Tías, esto es fuerte, ¿eh? Si realmente esto es verdad, esto es fuerte. ¿Cómo os quedaría si yo os comento que Tebas, presidente de la Liga, ha estado amenazando al Barça, que si no cumplían unos requisitos X que os voy a explicar, amenazaba con bajar al Barça a segunda división? Le amenazaba con bajar al Barça de categoría. Esto fue una amenaza, en teoría, según lo informa Freysia. Freysia informa de que Tebas amenazó con bajar al Barça a segunda. Y ahí está la cuestión, ya os lo voy a informar. ¡Hey! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¡Wow! Como otra vez aquí en JKC Live. Bienvenidos a un nuevo vídeo. De hecho, este vídeo en el coche, porque ahora mismo me encuentro fuera de casa, tenía que hacer unos papeleos, unos encargos. Y ya, pues bueno, estoy en un pueblo, volveré a mi casa ahora después y haré más vídeos, no os preocupéis, ¿vale? Tocando un poco más de JKC News, pero quería hacer un vídeo. Ahora voy a mantener activo el canal, voy a hacer un vídeo tratando de la situación actual de Lucas Vázquez, que preocupa bastante. Esto se vincula a Sergio Ramos y se vincula a un posible nuevo fichaje del Real Madrid. Todo esto os lo voy a comentar después de esta noticia que os voy a comentar ahora. Freysia desvela en Twitter que durante la pre-campaña, en las elecciones, amenazó Tebas, el presidente de la Liga, con lo siguiente. Si el presidente electo no presentaba el aval requerido, tomaría la decisión de quitarle la categoría al Barça. Es muy fuerte, es muy fuerte, es muy fuerte. Según informa Freysia, esto lo ha comunicado, lo podéis ver vosotros mismos, si no ha borrado el tuit, claro. Que Freysia mantuvo una reunión con la Liga en pre-campaña. Y pues, bueno, en esa reunión, la Liga, en concreto Tebas, le comentó a Tusquets. Luego Tusquets lo informó a los tres candidatos a la presidencia del Barça. Dice, si permitís la toma de posesión del nuevo presidente sin haber depositado el aval, bajaré al Barça a segunda división. Vamos, como Tebas loco por el dinero, loco por el aval. O me dais la pasta, o me dais aquí el depósito, o bajo al Barça. Es una amenaza grave, ¿eh? Es una amenaza grave. A ver, sí que es cierto que luego Tebas lo ha desmentido, ¿eh? Lo ha desmentido, pero al final no sabremos cuál es la verdad absoluta, ¿no? Pero llama mucho la atención de que Tebas pueda llegar a amenazar así, ¿no? En plan, si no hay un aval, si no me dais a mil el dinero de depósito, ¿eh? Yo bajo al Barça de categoría, ¿no? Os imagináis, es que yo igualmente creo que sería incapaz. Sería incapaz Tebas de bajar al Barça a segunda división. Vamos, es que suena hasta loco, absurdo, ¿no? Y sí que es cierto que yo Freixa lo considero como un poco fantasma. Para mí Freixa es un fantasma, ¿vale? Es un fantasma. Pero no veo el motivo del que tenga que mentir en este... Porque ha dado varios puntos, después de todo. En plan, bueno, toca decirle cuatro puntos, cuatro cosas. Después ya de haberse celebrado oficial ya la nueva presidencia del FC Barcelona. Y ha dado varios puntos, que no los tengo a mano, evidentemente. Porque esto es todo... He cogido un par de notas para que sepáis lo más importante. Pero en ese Twitter hay varios puntos de lo que se ha vivido fuera de lo que se sabe, ¿no? La pre-campaña, todo esto. Y llama la atención esta amenaza de Tebas, ¿no? Es decir, es imposible. Es decir, ¿vosotros os imagináis la que se le caería a Tebas si baja el Barça a segunda división? ¿No? En fin, también considero que Tebas es un poco fantasmilla, ¿eh? También es un poco fantasmilla. Pero ya me ha cogido mucha atención porque quería tratar un poco el tema de Lucas Vázquez. Que ahora iremos con ese tema. Y lo quería hacer en el coche. ¿Por qué? Porque quiero hacer un video en cuanto antes. Porque todavía me quedan 40 minutos de camino. Estoy en un pueblo, ¿vale? Que tenía que hacer unas gestiones, insisto. Y quería tratar también el tema de Lucas Vázquez, ¿eh? Ya sabéis. Me podéis dejar en la caja de los comentarios quién creéis... Antes de tocar el otro tema. ¿Quién creéis que tiene la verdad? Si Tebas, que desmiente lo dicho. O Freixa, que tiene la razón de que Tebas ha estado amenazando a lo que viene siendo al Barça para bajarle a segunda. Me parece muy fuerte. Bien. Tema de Lucas Vázquez que era principalmente el por qué me ponía aquí enfrente de la cámara. Se está hablando que ahora Lucas Vázquez está bastante lejos de renovar con el Real Madrid. Ha habido una reunión entre el señor Sánchez y el agente de Lucas Vázquez y no ha habido acuerdo, ¿vale? Está pasando exactamente casi casi más o menos como con el caso Sergio Ramos y es por eso que lo estoy vinculando, ¿no? Lucas Vázquez se está hablando de que está cercano a abandonar el Real Madrid. Justamente podría abandonar el Real Madrid cuando está en su mejor momento, yo creo. Bueno, no en sus mejores momentos. Es un jugador ahora mismo que es muy útil, tanto para jugar de banda derecha como para jugar de lateral. Es un jugador muy útil, está haciendo un temporador Lucas Vázquez, nos ha callado mucho la boca a todos. Y se está hablando que ahora Lucas Vázquez se está negando a renovar y está pasando como una especie de Sergio Ramos, ¿no? Que a lo mejor Lucas Vázquez pedirá un poquito más, ¿vale? O a lo mejor querrá más años, no sé qué querrá. Pero es algo muy parecido a la de Sergio Ramos. No hay acuerdo entre Florentino Pérez y los agentes y el jugador. Y posiblemente veamos una posible salida de Sergio Ramos y Lucas Vázquez. Sergio Ramos y Lucas Vázquez son, creo que son mejores amigos, ¿no? En el Real Madrid son los mejores amigos, ¿no? Se hacen todo juntos, incluso fuera de los terrenos de juegos, tienen una amistad muy cercana. Y los dos terminan contrato ya el año que viene. Entonces, creo que los dos se están negando porque creo que Florentino Pérez tampoco les va a ofrecer una millonada. No les va a ofrecer un aumento de ficha. No les va a ofrecer, a lo mejor, renovar por dos, tres años más. Sino que a lo mejor será año por año, ¿vale? Modric sí que lo ha aceptado a esto. Modric sí que lo ha aceptado. Grande Modric, ¿eh? Muy grande Modric, de verdad. Muy grande Modric. Y se ve que Ramos y Lucas Vázquez se centran más en el dinerito. Ignorando la situación actual del Real Madrid. Y se está hablando ahora de que hay un jugador para suplir a Lucas Vázquez, ¿vale? Y es de frutos. Canterano del Real Madrid que ahora mismo está cedido en el Levante. Ahora mismo, ¿puede ser? O estoy mal. Bueno, está cedido en un equipo de la Liga Española, creo que es el Levante. El Jorge de frutos. Es un jugador, oye, que pinta bien, pero está muy verde. O sea, está muy verde para ir al Real Madrid. Y menos para ocupar un puesto de Lucas Vázquez. Que a día de hoy Lucas Vázquez es titular. A día de hoy Lucas Vázquez es titular. Jorge de frutos no puede ser titular ni de coña. Es un jugador que está muy verde, ¿no? Las situaciones se nos escapan de las manos, ¿no? Porque estamos viendo que... Yo estoy viendo, al menos incluso, que van a haber más salidas que entradas. Y yo solamente espero que al final, después de todas estas salidas, que Florentino meta el puño encima de la mesa y me traiga a Haaland. Me traiga... O Haaland o a Mappé. Sé que los dos son imposibles. Que si hay salidas, que realmente podamos cubrir bien esas salidas. Porque tengo muy malas experiencias. Cuando un jugador importante se ha marchado del Real Madrid, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que no ficharon a nadie. Diciendo, no, no, Asensio cubrirá ese puesto. Y Asensio lo ocupará muy bien. Asensio es una mierda, ¿vale? Asensio es nada. Nada. Entonces, tengo el pálpito de que Sergio Ramos abandone y no venga nadie. No, no, ya tenemos allá en Militao, por ejemplo, ¿no? Me lo voy a venir. Me lo voy a venir y me da algo de miedo. Y Lucas Vázquez. No, no, Lucas Vázquez tenemos ahí a... De frutos. ¿En serio? ¿De frutos? En fin. Me parece asqueroso. Me parece asqueroso y tengo muchas ganas ya. Tengo muchas ganas de que ya sea mercado de verano. De fichajes y que ahí se resuelva todo. Al menos antes. Porque creo que esto ya, creo que entre abril y mayo, yo creo que se van a resolver todos. La continuidad de Messi, la continuidad de Sergio Ramos, la de Lucas Vázquez, la de todos. Y veremos ya más o menos cómo podríamos ver un Barça y un Real Madrid el futuro, del año que viene. Se podría ya pronosticar. Pero yo ya estoy impacientando un poco porque están habiendo demasiadas noticias que a veces son muy buenas y a veces son muy malas. Espero que sea pronto. Os informaréis igualmente de todo. ¿Vale? Lo he dicho, hoy jueves toca un poquito de canal liviano. Liviano me refiero a que, como no hay fútbol, pues mantenemos con alguna información activa, algún directito activo. O si no, en redes sociales, en Instagram, Twitter, activos también. En Instagram me podéis seguir, que haré un directo por allí, JKC Live. ¿Vale? Pero sin más, hoy sea, ya sabéis que los jueves son como livianos porque no hay fútbol para darle mucha caña luego al fin de semana. ¿Vale? Espero que opinéis de todo esto. ¿Qué os parece? ¿Creéis que al final va a abandonar Sergio Ramos y Lucas Vázquez, el Real Madrid? ¿Creéis que lo va a abandonar? Y si es así, ¿quién creéis que va a ocupar esos puestos? ¿Vale? Y quiero que opinéis también sobre la amenaza, entre comillas, amenaza, de Tebas al Barça de bajarlo de categoría si no presentaba el presidente electo el aval. Se han visto cosas raras de Tebas, en declaraciones, en cositas, ¿eh? Que dices, coño, me suena muy raro que lo diga, pero no me extrañaría tampoco. No me extrañaría tampoco, ¿vale? En fin, ya sabéis, un buen me gusta, darle mucho amor en este vídeo express. Suscribiros al canal, que ya hemos llegado a 188.000 suscriptores. Estamos a 12 de los 200.000 y a los 200.000 voy a hacer un sorteo, pero no uno. Voy a hacer, a lo mejor me pongo dos o tres sorteos en un mismo especial. ¿Qué os parece? Para que no solamente haya un ganador, sino haya más. Así que ya sabéis, a todos a suscribirse para que lleguemos pronto a esos 200.000 y pueda hacer el sorteo para todos vosotros en honor a mi gratitud por el apoyo, por las suscripciones, por los likes que me haces en cada vídeo, etc. Así que, lo dicho, nos vemos ya en un siguiente vídeo. ¡Chao!